Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Juleríaque. Yo soy Fabio Pereira, soy maquilladora, parte del squad de Jule y estoy acá hoy para mostrarles el paso a paso de un maquillaje que le voy a hacer a Maggi Gonta, otra de mis compañeras del squad que acaba de llegar. Maggi y yo somos parte del squad de Juleríaque. Yo trabajo con ellos hace un año, ¿vos? Y yo hace re poquito, soy nueva. Ahí nos conocimos. Contame un poco qué haces, qué te gusta hacer. Yo sé que vos tenés tu club personal y... Sí, a mí me gusta mucho crear contenido. Tengo Instagram y TikTok, así que si quieren me pueden seguir. Y bueno, nada, ahora con Juleríaque estamos trabajando mucho juntas y es para mí un placer. ¿Cuál es tu relación con el maquillaje? Me encanta maquillarme, veo muchos tutoriales de maquillaje. La sigo a Fabio hace un montón de tiempo. Pero bueno, me cuesta esto de qué color es para mí, para mi piel, qué es lo que mejor va conmigo. Así que hoy vamos a innovar en esto. Te va a venir bárbaro. Hoy te voy a mostrar el paso a paso de un maquillaje que te va a servir para todo en tu vida. Vamos. Puedes servirte para tus contenidos, te puedes servir para salir, te puedes salir para cenar. Con la piel limpia, obviamente, no te podés saltar skin care, ¿no? Hidratar el contorno de los ojos para mí es fundamental porque si te vas a maquillar, esta es la zona que tiene que durarte todo el día. Si no está hidratada, no va a durar. Este contorno, la verdad que es bárbaro porque además es descongestivo. Así que nosotras que nos levantamos muy temprano por nuestros hijos, nos viene bárbaro todo lo que sea para descongestionar, ¿viste? Perfecto. Así que, que no te lo dejé. Aparte, nunca. Es verdad, mito o realidad que una piel bien preparada es un antes y un después en el maquillaje. No, claro. Si está bien preparada la piel, no necesitas tanto make-up, de hecho. Es que ahora muchos productos hidratantes tienen, por ejemplo, un poquito de color. Estamos yendo un poco como para eso, ¿viste? Como allá hacerte una tinta con un serum, por ejemplo. Entonces, te cuidas la piel, la prevenís de las manchas y encima la emparejas, ¿viste? Ah, me encanta. Es un tratamiento... Qué lindo que es. En realidad es un tratamiento que es ideal para usarlo todas las noches y te recompone la piel de los navios. Pero yo lo uso mucho en mi maletín porque, nada, te deja la piel al instante súper como planta, ¿viste? Los labios quedan muy hidratados y a ver si te los vas a maquillar y así. Bueno, yo a vos no te veo tanto con la boca como maquillada. ¿Te maquillaste los labios alguna vez? ¿Tipo boca roja, ponele? No. Ok. Muy básica. Ojo, te puede quedar limpio. No salgo del... Pero es que con estas cejas que vos tenés... Mis cejas son... Sí, sí, como que son muy protagonistas. Entonces no podemos... Tu maquillaje no tiene que ir en contra de tus cejas. O sea que es algo que es tu sello o no. ¿Así las usaste siempre o una vez que las depilaste? Bueno, re depilé. Tenía hilos de cejas. En la época que se usaban los hilos de cejas. Y después, por eso tengo algunos huecos que no me volvieron a crecer. Pero ahora no me las depilé, no me las toco nada. O sea, están súper... Me encantan. Me re gustan así. Es como tu sello. Sí. Sí, me re gusta. Bueno. Voy a ponerte un primer. Vale. Este primer lo que va a hacer es darte un poco de luz. Esto es un poco de lo que hablábamos. Solo que este es primer, no es serum. Ya te da un poco de luz y color a la piel. De hecho, vamos a ver que se ve como un reflejo que está buenísimo. También ideal si lo querés usar... Como base. Como base todos los días o solo aplicarte esto y tu corrector. Es re válido. Como que con el make-up podés hacer lo que quieras. Esa es la verdad. Mientras te sientas cómoda... Viste, hay gente que te dice, no, yo no salgo sin base. Todos los días se ponen base. Como que... No soy de esas. No, yo tampoco, la verdad. Me encanta la piel como más natural. ¿Y los defectos? Defectos. Todos tenemos marquitas en la cara de la vida. Las marcas de la vida. Bueno, es que en realidad la gente tiene como algo en contra del maquillaje. O como que hay algo medio instaurado en la sociedad, ¿no? Como de me maquillo para taparme. Y en realidad, al menos yo creo, yo como maquilladora veo que la gente se maquilla mucho para sentirse bien, para cambiar. Yo cuando estoy de mal humor, te juro que me siento acá y me maquillo y me pongo de buen humor. Me pongo súper contenta, me distraigo. Es como algo un poco terapéutico. Mirá lo linda que te deja de ver eso. Bueno, voy a ir con la base. Te voy a poner muy poquita base porque como tu piel ya está súper hidratada. ¿En qué cambiaste desde que empezaste a trabajar en Fuleriaque respecto a beauty, perfumes y todo eso? ¿Conoces más cosas ahora? Conozco y me metí mucho más en lo que es make-up y skin care, que antes quizás no era tanto mi fuerte. Me encanta que también me cambiaron mi modalidad de contenido, de alarmas a la cámara, llegar más al público, eso me encanta. ¿No lo hacías antes? Sí, pero de otra forma, como más voz en off. Y ahora es como que estoy mucho más cercano al otro, ¿viste? Como que lo trato más como amigo. Claro. Oye, te quiero mostrar esto y escribirte esto porque realmente vale la pena y descubrís un montón de productos que la realidad es que al no saber mucho vas a lo básico y después te das cuenta que cada uno tiene algo puntual que te cambia un montón. Y quizás eso es lo que le falta saber a la gente. Eso que te cambia que a veces que no está bien comunicado. Y estoy poniéndote una base que está levantando un poco tu tono porque vos venís de estar un poco bronceada o, bueno, no se te fue bronceado el verano. No se me fue. Y tengo que emparejarte un poco para que no quedes tan distinta, ¿no? Siempre tené en cuenta eso cuando tengas que hacer contenido porque si la piel de la cara está muy blanca, además nosotros ya nos cuidamos, nos ponemos protección, no te pronuncias igual que todo el resto del cuerpo, ¿viste? ¿Y qué onda el cuello? No, y tu cuello está como bastante parecido al tono de tu piel, así que si te tenés que poner base, yo te recomiendo que te pongas lo que queda en el pincel y lo estires previamente habiéndole puesto skin care también en todo el cuello. Yo creo que es una zona que olvidamos un montón y no le podés poner base ni nada encima del cuello si no hay un skin care previo porque la verdad que se ve todo, se empieza a absorber. La piel del cuello es súper distinta a la del resto. Sí, y es distinta a la del resto de la cara, ¿viste? Y como no le damos tanta importancia, la verdad que nada, se ve esa diferencia. Yo te estoy poniendo una base que es larga duración, pero es súper hidratante y además, bueno, tu piel está súper hidratada. O sea, previamente yo te puse ese serum de Lancome, que es muy lo más, son tres serums en uno y hace que esto, que la piel, ¿no? Como que el pincel patine de una. Como si fuera un cuadro. Y hoy tengo a mi fotógrafo que vamos a hacer contenido porque yo dije, si me voy a montar así, amor, nos vamos, vamos a montar todas las cosas juntos. Pará, ¿sabés qué te iba a decir respecto a lo que estabas diciendo antes? Entonces, que lo que me gusta a mí de trabajar con Julería Que, es que aprendo mucho, como que todo viene desde la base de algo, ¿no? No es como, toma acá tenés estos productos, mostralos, vendelos, no es esa la manera, sino como que la comunicación para ellos es re valiosa, desde, no, bueno, en mi caso desde como un profesional, que además a mí me súper enriquece a nivel personal, como en mi trabajo, aprender de un montón de productos y de marcas, que está buenísimo eso, y quizás no tendría la oportunidad, ¿no? La verdad que está bárbaro. Y también las reuniones que para mí están estos re validos, juntarnos todo el tiempo a hacer, como cuestionarnos, ver en qué podemos modificar, qué es lo que gusta, qué es lo que no, aprender, que te expliquen, eso me encanta. Yo no lo vivo así con otras marcas, así que en este sentido, estoy fascinada. Hay que ver. Voy a poner este de Clinique, que es súper livianito, y me va a ayudar a emparejar estas zonas que quiero. Rojeces. Sí, vos no tenés muy ni muy oscurecidas las ojeras, al contrario, son más tirando blanquitas. Entonces tengo que emparejar tus ojos. Es bueno. Es buenísimo, no sé, ¿te ponen moradas a veces o no? Sí, pero es que yo me la noto como quebrada. Bueno, ¿como deshidratada decís? Como la curva. Ah, como la curva. Bueno, eso es normal. Pensá que esa es la forma. Es la sensación de sí. Obviamente que cuando estamos más cansadas, sin haber dormido, obviamente que se ponen más oscuras o se pronuncia mucho más esto, sin dudas. Pero la verdad que es normal. ¿Y el corrector es poquito o no? ¿No es eso de cargarme toda la mitad de la cara? Es poquito. Lo que pasa es que la gracia, o para que vos veas como esos maquillajes como de revista, de portadas. Y hay que como marcar mucho más el triángulo de luz y hacerlo mucho más clarito. Yo acá te estoy poniendo un corrector que es muy parecido a tu tono de piel, pero seguramente después te ponga otro que dé mucho más luz. Eso te va a servir para tu día a día, para tus trabajos, o para maquillarte, para cualquier evento que tengas. Es mínimo, pero un tono más claro ya es más luz. Es más luz, exacto. Yo ahora el que te puse acá va sobre las zonas que están oscurecidas de las ojeras, ¿no? Como esta zona que es donde se nos hace la vena, se pone más violetita, más verdecito, y bien pegadito al contorno de los ojos. Es muy poquito, pero va ahí. Y el que ilumina va en otra zona, que ya cuando llegue ese momento, lo vas a ver, no volvés a recargar todo esto de esa manera. Ok. ¿Está bien? ¿Y los párpados se maquillan o no? Sí, los párpados sí, podés poner un corrector que sea más sequito. Yo no voy a poner esto, voy a poner uno más seco, más larga duración, porque si vas a aplicar sombras y pones uno que es muy humectante, tiene ácido hialurónico o lo que sea, el párpado ya de por sí es oleoso. Entonces, si le aplicás sombra arriba de eso, de esa oleosidad, probablemente en un par de horas pierdas la sombra o se te empieza a correr y demás. Entonces, siempre lo que apliques en el párpado, mejor que sea más la revaloración o sequito. Ok. Que en su composición tenga más polvo, lo vas a sentir en la textura cuando lo probás. Maté. El que va en las ojeras, exacto, el que va en las ojeras siempre lo queremos más hidratante y el que va en los párpados, sí, que esté más seco. Exactamente, que la textura se vea mucho más seca. Esas cosas no las pensás y usás todo, no, obviamente que en el día a día es todo lo mismo, pero para maquillarte mucho más es otra historia. Está bien, me quedo acá para hacer unas tontas. La gente se está escondiendo. Bueno, Magi, te voy a poner un corrector que este es Double Wear de Estelover. Te lo voy a poner en los párpados, como te dije, es mucho más mate y además es la revaloración. Con este yo, además ya lo conozco, ya sé que lo aplicás en los párpados y no se mueve. ¿Prega o se puede aplicar el texto del producto? Vos, no, si es tuyo el producto lo podés aplicar directamente o le podés poner alguna paletita también. La idea de este paso del corrector en el párpado es que lo apliques bien al filo de tu ceja y de ahí para abajo, ¿ok? Así no te queda tanto producto en el párpado móvil. Esta paleta, mirá los colores que tiene. Ideales para vos, o sea, de acá te podés hacer un montón de juegos de sombras. O sea, vos decís, ¿estas ideal para mí? Sí, para mí sí, o sea, tiene, hay algo como un poco peach, hay algo que tiene un poco de rosita, también tenés más doraditos, cobres, así que te podés armar como un montón de looks con esta paleta. Te voy a hacer algo súper luminoso, que para bancar por este colorcito, que me encanta, que es como muy parecido al color que tenés en tu remera, un poco bisón, como doradito a la vez. Las sombras hoy en día tienen muchas tonalidades en una, entonces... Estas tienen como satinaditas, ¿no? Exacto, son luminosas. Hay otras que tienen shimmer, por ejemplo esta de acá, tiene mucho más shimmer, ves que brilla mucho más, tienen partículas más gruesas. Y tenés mates también. Lo bueno de una paleta con diferentes texturas es que podés jugar mucho más, hay ideas que no te querés hacer algo tan luminoso, que parece demasiado arreglado para la ocasión. Bueno, nada, sabés que podés ir con algo mucho más mate. Pero mirá, ves que te deja, no te da color, sino que te deja como... No, sí, sí me pareja como lindo. Un velo de colorcito mínimo, que incluso en el verano quizás podés llevarlo a algo un poco más oscurito también, si te gusta. Te voy a poner esta sombrita que tiene como destellos. La podés aplicar, por ejemplo, como no tiene mucho color, si querés hacer una sombra un poco más luminosa, la podés aplicar con el dedo encima de todo tu párpado y se vuelve todavía más luminoso de lo que era y queda re lindo. Y acá viene el momento en el que te voy a poner el corrector para trabajar el triángulo de luz. Este triángulo que se forma... Esta parte te interesa. Exacto. Vos ya tenés puesto corrector, así que no necesitamos volver a corregir tus ojeras. Ya están neutralizadas. O sea, te puse un corrector que es muy parecido a tu color de piel, a tu color de base y listo. Con eso es suficiente. Y de hecho, así podrías salir tranquilamente. No hace falta que hagas este paso. Esto es cuando le querés dar un poco más de glam a tu Google Look. ¿Sí? Es un tono más claro que el tono que habíamos usado previo. Y lo que vamos a hacer es solamente aplicarlo en esta zona que es la que se hace como un surco, que es la que querés hacer. Para venir. Para ir hacia afuera. Exacto. Entonces, en esa parte, solamente ahí, donde se pronuncia el surco. Ahí vas a trabajar con este punto de iluminación. Podés hacerlo solo acá. Y lo vas esfumando hasta que se funda con tu corrector que tenías de base. Exacto. También lo podés aplicar acá, como en el filo del ojo, hacia la sien. Esto va a hacer que tu maquillaje se vea mucho más lifting. Y la gracia de esto es trabajarlo hasta que lo esfumes lo suficiente. ¿Está bien? Si es necesario o sentís que tu ojera ese día absorbe mucho más el producto de lo normal, podés volver a recargar. Pero no deberías excederte con este paso, porque ya tenés un corrector nuevo previo. Exacto. Y siempre con pincel esponja, sí, esponja no. Podés aplicártelo directamente, un punto en cada lugar con el aplicador, trabajarlo con el dedo y esfumarlo con una esponja. O sea, si te resulta cómodo. ¿Hacías esto antes? No. No. ¿Y sentís que te cambia? O sea, ¿ves esta diferencia? La iluminada. Ya con el primer y la luz esta, ya siento que me puedo ir. ¿No? Sí, claro. O sea, yo te pondría máscara de pestañas y listo. Con esto. Pero como que siento, mira, bueno, y marcar más el... Mirá, estoy viniendo como lo mismo que hice acá, en el filo del final del ojo. Te voy a hacer esta parte acá, que te va a definir mucho más el pómulo. Lo mismo, a veces no es marcar el pómulo, sino que es definir esta zona, ¿entendés? Y ya con eso es como que se juega... Tu base ya hizo como un efecto de contorno. Sí, los ángulos me gustan. Son tips que cambian. Muy fáciles. Sí. Que cambian un montón. Y además, hay cosas que te salen mucho más en el maquillaje, en el día a día, que otras. Por ejemplo, mis clientas me pasan que me dicen mucho, Fabi, no tengo idea cómo marcarme el contorno. Y la verdad que no es fácil. O sea, el contorno no es para todos los rostros. Entonces, mejor, si no lo sabés hacer... No hacerlo. No. O hacerse una clase de automaquillaje para aprender específicamente si es que realmente lo querés hacer. En tu cara, claro. Exacto. Mirá lo bien que te queda eso. O sea, es como que descansaste toda la noche. No pasó. Te juro que no pasó. ¿Puedes sellarte el maquillaje con polvo? ¿Usás esto? Tengo el... El que es... Prismet. Sí, el Prismet. El que es volatil. Sí. Yo lo uso compacto en el maletín. Me resulta mucho más cómodo. Pero... ¿Vale? Es lo mismo. Es lo mismo. La idea es que vos uses una fina capa de fijador. ¿Sí? Porque esto va a hacer que tu maquillaje dure. Ok. Lo va a sellar. Lo va a fijar. Y lo aplicás sobre todo en el centro del rostro. Que es donde vos querés que esto no se mueva. Ok. No hace falta que lo apliques en toda la cara. Porque pensá, yo ya te puse una base de larga duración. Ya sabes que va a durar. Salvo que tengas algo que decís. No sé, hace mucho calor. Voy a estar frente a cámaras todo el día y demás. Ahí sí tenés que sellar. Ok. Sí o sí. Todo con polvo. Todo el rostro. Porque si no... Y las zonas de luz no porque queremos que se vayan resaltando. Exacto. Estas de acá no hace falta. Pero igual con ese glow que tenés. Que ya lo aplicamos con todos los productos. Si pones una capa fina de polvo no se va. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Voy a poner máscara de pestañas. Yo siento que además de tus cejas, tus pestañas son protagonistas. Entonces, si te haces una base de sombra muy clarita e iluminadora, como te dice, podés poner mucha máscara de pestañas. Sin que nada choque con nada. Ok. Entonces, mírame para abajo. Esta máscara es... Da volumen, define y es súper negra. Que viste que algunas máscaras de pestañas son más tirando a grises. Otras son más tirando a marrones. Exacto. No son negro súper mate como esta. Ahora la vas a ver. Te quedan de una bien dark. Que incluso me encanta para usarla de día. Porque si te haces un maquillaje tan luminoso como este, algo tiene que resaltar en tu makeup. Obvio. ¿No? Como maquillarte para que sea la nada misma. Bueno, no sé. Una cosa de si vas a una reunión. Te cortes la máscara de pestañas como que finaliza el ojo, ¿no? Exacto. Vas a ver que no vas a necesitar nada más que esto para el día a día, de hecho. Me encanta para que no compita con tus cejas, pero sí sean pestañas. Mirá la diferencia. La diferencia. Increíble. En serio. No es waterproof en larga duración y se seca bastante rápido. Pestañas abajo se maquillan. Se pueden maquillar, las podemos maquillar. Voy a esperar que se sequen porque tus pestañas son largas y te puse mucho producto. Así que hay que esperar que se seque antes de poner el paso abajo. A mi hija más grande compartimos un montón de cosas de skincare y makeup. Le encanta a ella, así que me dice, mamá, me maquillas, mamá, hacemos esto. Y yo como que soy tipo vos, soy como la Fabi para ella, ¿entendés? Pero tiene siete. Sí, me encanta. Le pongo iluminador. Aparte tiene toda la piel, viste, tan perfecta que me encanta. Sí, sí, sin poros. Sí, sí, sí. Me muero. Y yo te rebeí. Y se dice, claro. Piensa que soy crack. Yo aprendí de mi madre también todas las cosas de manichaje de chiquita. ¿Sí? ¿Es de manichaje de obra? No, pero fan absoluta de manichaje. Se compraba de todo. ¿Qué se lo robás? Obvio. Pero sacaban los labiales hasta arriba y se los rompen. Ay, no. Después se quería morir. Me decía, ¿dónde está mi labial? Y por ahí estaba tapado, porque yo los tapaba para que ella no se dé cuenta que los había arruinado, viste. Ay, mi vida. Manchaba todo por ahí, pero... ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana que le llevo nueve años. ¿Y compartías eso con ella o no? Y pasa que ya cuando ella empezó esa etapa de querer maquillarse y todo, yo ya era un poco más grande y estaba re adolescente, no quería saber más. Claro. Pero mi mamá, gracias a que le rompía todo, un día me dijo, te voy a comprar todo tu neceser y me compró mi neceser, me llenó de cosas. A los 10 años me regaló una máscara de pestañas transparente, por primera vez. Bueno, yo anteriormente le hago esa, la de las cejas, viste, la transparente, el gel, le digo que es, porque si se pone esta máscara me cuesta un montón sacársela, entonces le doy transparente, gel, transparente de cejas. Te puse un poquito de rubor. Me encanta, sí. Es como que cada vez voy mejorando un poco. Como que... Yo soy del otro lado, ven todo lo que mejoro. Pero yo de acá lo noto un montón. Estás como medio de verano, siento. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Te voy a poner unos puntos de iluminación, mirá, cerrame el párpado, yo acá ya te puse máscara para el público que nos está viendo, ya le puse máscara de pestañas abajo. Te voy a poner un punto de iluminación con esta sombrita clarita acá y otra acá. Esto también no va a modificar mucho en cómo te veas así frente a la cámara o en un espejo, pero en las fotos estos puntitos de luz funcionan. Sí, es como que todavía abre mucho más la mirada. De hecho, estas sombras que tienen un poquito de shimmer o de highlight también valen cuando querés como hacerte algunos puntitos de iluminación. Esto también sirve como para achicar el necesario de productos, ¿no? Imagínate, o sea, con el rubor podés hacerlo de sombra, la sombra la podés usar de rubor. No se necesita tanta cantidad, sino saber... Es buena elección de tonos para vos y que te dé varias posibilidades, ¿entendés? Me amo. ¿Te gustaría hacer tú un delineadito? Me amo. Ay, qué lindo que... Hacérselo a uno mismo es muy difícil. Mirame hacia mi hombro. La verdad, es muy difícil. Es lo más difícil. De hecho, a mí me cuesta. Yo a vos te lo hago enseguida. Cérvame. Pero me cuesta hacérmelo a mí horrores. ¿En serio? Te lo juro. O sea, me lo hago y se ve bien. Pero yo veo mucho las diferencias, ¿viste? Porque nunca tenemos simétricos los ojos. Entonces me doy cuenta. Yo sé cuál ojo es más chiquito que el otro. Uno sé que lo tengo que hacer más grande que el otro. Y me empiezo a volver un poco obse. Pero eso es el mal de la maquilladora, ¿no? Como que vemos mucho más los detalles que cualquier otra persona. En un punto suelto y me relajo. Y después la gente me dice, ay, ese delineado. Qué lindo. ¿Cómo te lo haces? Y yo, tipo, ya sé que este está más chico que el otro. Bueno, este es de Tom Ford y tiene como dos puntas. Una más chiquitita y una más, que es más larga, que es con la que te hice al final. Pero esta que es chiquitita, mirame hacia abajo. Ahí es acostado. La podés usar para zonas más pequeñas como esta. El Foxy Eye. Entonces te haces un poco de Foxy. Ah, mirá. Sin necesidad de hacerte todo el delineado. ¿Viste cómo cambia un ojo y el otro? Define mucho más. Y por último, Maggi, voy a ponerte este labial de Yves Saint Laurent. Para un maquillaje que necesitas como básico. Va. Perfecto tener un color así. Como apenitas un colorcito. Me encanta. Maggi. Es que lindo. Esto es opcional, Maggi. Si te gusta, usas gloss. Si no, no, yo te voy a poner hoy porque me parece que te va a quedar bárbaro y va a acompañar con todo el glow que ya tenés en la piel. Pero, ¿sos de usar gloss? Sí. Ok. Me gusta, me gusta. También podés incluso no ponerte color de labial y ponerte gloss directamente. Sí, obvio. Depende de lo que tengas en mente. También llevar puesto, ¿no? Pero, ¿viste que todos los colores que usamos son súper neutros y acompañan mucho tu color natural de tu piel? Entonces, en realidad, con esto, con este maquillaje podés vestirte súper de gala y también vestirte de jeans y zapatillas. Eso es lo que me gusta, lo que te iba a decir. Siento como que estoy en mi tonalidad, como que no estoy hecha una puerta, ¿entendés? O sea, estoy como mis colores, como yo, pero potenciada. El secreto es ese, es usar tus propios colores. A la hora de maquillarte, de hecho, tenés todo. Máscara, corrector, te hicimos triángulo de luz. Te hicimos rubor. Bueno, o sea, hay todo. No saltemos ningún paso. Y, sin embargo, te seguís viendo como maquillada, pero no demasiado. Esto ha sido todo. Espero, Magi, que te guste y que lo disfrutes hoy. Nos vemos la próxima en el mismo canal de Julería. Les vamos a pedir que se suscriban, que nos sigan. Les vamos a dejar todos los arrobas y, obviamente, la información de todos los productos, cualquier cosa, nos pueden escribir abajo. Gracias.